Música Música Es que luego pasan los vaguillos Ajá Y están todos los policías no se la pasan viendo La tele ahí Se la pasan viendo a Goku Pero si, primero si estuvo bien Había la iluminación Estaba todo limpio La tele estaba limpia Y otra vez ya empezó a descuidarse Si sube pero no No se ve nada Ahora si, si escuché O hace el comentario No se han puesto Hacía una acción La otra vez vinieron a sembrar arbolitos Creo, nomás y ya Pero parques no No se ve aquí No De hecho es un lugar inseguro Porque luego las luminarias no están bien Este... No alumbran bien Para los muchachos que pasan de las escuelas Si está peligroso Hasta para uno de mujer que pasa uno por ellos Si es peligroso De las nueve a las diez para adelante ya Aquí ya no Da uno mejor la vuelta Porque si es peligroso Si, si nos gustaría que estuviera Pues ahora sí, más vigilado Más iluminado Y para que la gente también pueda salir Sin temor de lo que les vaya a suceder Ajá Estaba programado para unos columpios Unas resbaladillas Y unos asadores Los asadores iban a quedar en aquel andadorcito Ya no sé Pero ahí se quedó Ya no hicieron nada Casi no viene gente Casi no viene Y nomás lo barre uno Y como que empiezan a llegar algunos Lo que ocasiones hay gente De esa delincuente Que viene a echar su caguamo O eso porque saben que está abandonado Pues que lo Yo mi pensar Y este Es que Que lo compongan Que lo revivan Porque como la gente lo ve abandonado Y la delincuencia lo ve abandonado Pues Trayenda En fin En fin En fin Ya no